¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Where am I? How did I get here? Welcome to the song, young arrows. A ship with a tune like no other. And let's just say you're here, because you kindly accepted our invitation. Sister, my name is... Comfy? Release me now, sin woman, or prepare to tangle with my captain. I've been waiting years to tangle with your captain. Sisters! Red sails on the wind, off the starboard bow. A ship full of pirates headed straight our way. Sisters, to the gunnel. We're about to meet the fearless pirates of the bull. Turn back! I'm okay! Shake it up! You wanna have some fun? Come on over, everyone. Just take it. Take it out. A little bit of funny and a whole lot of sugar, and you shake it. Shake it up! You wanna have some fun? Oh, so come here, baby. Catch your eye over the deck before you do the night. Nothing like the smell of fresh air after a good storm, hmm? Why? Why did it have to end this way? Oh, please, Eros. Pirates. A ship full of treasure, and you're still ungrateful. Sisters! I think it's time for Eros to take a little walk. Ooh la la! Au revoir, Eros. Mwah! Au revoir! No, no! No, no! Any pirates here wanna get ready? No, it's ever equal to hope if the fire takes away from you! Do you wanna get a little salty? A pirate's getting a little salty to get ready! ¡Gracias! 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 Y vamos a hacer una toma Nuestra casa vista del lado Bueno, la mano de turno Estamos teniendo toda la noche ¡Gracias! ¡Gracias! A ver acá de la fiesta de Año Nuevo y de Arginaldo ¡Que tristeza y que tristeza y soledad! Para aquel que pasa lejos el Año Nuevo No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros Pa' esa gente va un mensaje de cariño Con el alma, pal' el alma de los puestos que se olviden de los recuerdos y se llenen de parabienes desde ese próspero año nuevo y venturas a los que vienen desde ese próspero año nuevo y venturas a los que vienen y el que llora y sufre las penas que se olvide del año viejo si tiene un corazón sincero, verán firmamento las estrellas hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza llegan diciembre, hay corazones que al llegar diciembre que al llegar diciembre se ponen a leiré el tiempo que se fue no vale nada que mueran los recuerdos que nos fue el tiempo que se fue no vale nada que mueran los recuerdos que nos fue se ve el año, viene Pascua y Navidades y amoritos para los enamorados que se quieran, que se aboren, que se deseen y que tengan paz y amor todos los años que se quieran, que se aboren, que se vencen y que tengan paz y amor todos los años y la gente usa oro y nada más y la gente usa oro y nada más preocupado por el lujo y la apariencia olvidando el dinero celestial con esa gana compartiendo con noticia la parte del gato la boca aquí nos llevo hace unos años donde emborrachaban unos cangrejos etc desde la distancia ustedes la pueden ver ahora voy a tomar una pequeña foto para continuar con este viaje Acabamos de arrancar en la lancha, ustedes ven, nos estamos alejando el lenguaje, todo el traje que implica en el barco. Juan Felipe acá, bien cerca, es mío. Vamos ya navegando, ustedes ven acá la panorámica. Ah, qué tal, hay también, una prensa. Ahora vienna a los polteros, por la ribera se ven, angustos y polteros, los negros pescadores en canoa vienen ya. Como las zapas muriendo, sobre los mojos, su cañal. Hay mojis iluminadas, me recuerdan al lente. Con todas partes, me filas, y ya se ven. RENARRE MÁS, RENARRE MÁS, que van llegando ya. Ya nos estamos acercando a Playa del Puerto Toma tu trago Juan, te vamos a bailar Toma tu trago Juan, toma tu trago Juan